La Unión Europea tiene en este momento un papel muy difícil. Todavía no ha reconocido oficialmente los resultados del referéndum que tuvo lugar en Turquía el pasado 16 de abril. Lo que ha pedido es una investigación transparente sobre los resultados de dicho referéndum, ya que hay serias acusaciones de irregularidad en el recuento de votos. La reportera del dossier turco en el Parlamento Europeo, Katy Perry, ha pedido la suspensión de las negociaciones con Turquía como candidato a la adhesión. También el comisario de la ampliación, Hans, para la Unión Europea ha pedido que se revise las relaciones con Turquía. Habrá una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea próximamente en los que es previsible que tomen una posición respecto al dossier turco. Y ahora las opciones que están sobre la mesa es pedir esa suspensión o llevar a cabo la suspensión de las negociaciones con Turquía. Y por otro lado lo que está sobre la mesa es actualizar la unión aduanera. Y esto posiblemente también, aunque parece una cuestión más técnica y más económica, pues posiblemente también se ve afectada por el condicionamiento político que Bruselas le pueda plantear a Ankara. Pero no sabemos a qué nivel ese condicionamiento podrá influir las relaciones económicas o comerciales entre la Unión Europea y Turquía en el futuro. ¡Gracias!